Análisis en tiempos del coronavirus. Tenemos un gran invitado, como es Osvaldo Moreno Ramírez, que es analista y consultor político ecuatoriano, especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Buenas tardes, casi buenas noches. A la orden. Osvaldo, es un placer recibirte. Hace dos meses que nosotros no hablamos antes de tocar los temas más preponderantes internacionalmente. Está este debate, se viene un largo feriado, que va a ser en total de cuatro días. ¿Qué opina usted de que se cancele este feriado o hayan más restricciones por los posibles rebrotes de COVID-19? A ver, uno de los problemas graves, digamos, de la crisis producto del COVID, al menos en la respuesta sanitaria, que de acuerdo a todos los indicadores, estudios serios, Ecuador está en el, digamos, en el escalofón de los países con peores resultados. Es básicamente algo que pasa también en el resto del mundo, ¿no? Que el tema del COVID es un tema científico, médico, en manos de políticos. Entonces, en ocasiones eso te pone vulnerable y ya vimos los resultados en Ecuador. Entonces, si eso nos dicen las vocerías desde los organismos o colegiados de la medicina en el Ecuador, yo pensaría que hay que hacerles caso. O sea, ¿usted estaría en contra de que haya, pues, una manifestación plural de la gente yendo a la playa, movimientos masivos? Yo creo que es un tema más que yo esté o no en contra de la evidencia, ¿no? Ahora, es inevitable que tengamos una segunda ola. El problema, insisto, el problema en 40, 30 años, la historia era que se vio un lugar donde no estar era Ecuador, por ejemplo. Entonces, el problema es donde estamos, en un momento donde, a pesar de los hechos espantosos del mes de marzo, los médicos están impagos, los médicos están en las calles protestando, los médicos han sido, la salud ha sido más deteriorada. Entonces, estuvimos en un mal momento, en las peores manos, y dentro de ese contexto, ante la inminencia de una segunda ola, que ya en Europa está empezando, se calcula que llegará por acá en dos meses, mes y medio, es decir, en las fiestas, con una, bueno, tal vez con la diferencia de que ahora los médicos están más informados, tienen un poco más de conocimiento, experiencia, de acuerdo a la pandemia, pero pensaría yo que si la recomendación viene de un organismo colegiado, de profesionales de la medicina, que están en permanente ejercicio e investigación, yo pensaría que ese es el rol del Estado, pues, ¿no? Acatarlo y hacerlo cumplir. Osvaldo, hace dos meses que nosotros no hablamos, y en dos meses, ¿cómo han cambiado las cosas? Para explotar su especialización en estrategia y diseño de campañas electorales, hace dos semanas exactamente, fuera del Tribunal Contencioso Electoral, Arauz y Rabascal, se manifestaron con su gente, porque aún no se ha aprobado, o en ese momento aún no se había aprobado su binomio, y por una impugnación que se le hizo a Guillermo Lazo, que después fue derogada, etcétera, etcétera, pero se notó más que nada en esa, pues, manifestación con su gente, que Arauz y Rabascal tienen, por así decirlo, energía, no tienen ningún problema en salir. Caso completamente diferente, el de Guillermo Lazo, que en las elecciones pasadas demostró ser el candidato que más se acercó al correísmo, al movimiento del correísmo, con Lenín Moreno, me parece que tuvo un 30 y pico por ciento en esas elecciones, pero Guillermo Lazo, y esto un poquito mayor, pareciese que no va a salir a hacer campaña política, y pareciese que estos dos van a ser los que se enfrentan a cara a cara, sin menoscabar lo que va a hacer Yacu Pérez y Pachacuti, que probablemente sean un partido importante en ámbitos de porcentaje. ¿Cómo se enfrenta la campaña política del joven que puede salir, que puede ponerse la mascarilla y que puede demostrar actitudes energéticas, animosas hacia la campaña política, contra un hombre ya mayorcito, que no se puede exponer y que simplemente le queda hacer campaña política al frente de una computadora? Claro. A ver, hace unos tres días tuve la oportunidad de presenciar un estudio cualitativo donde la gente se manifestaba o exponía que sus opciones son el sí del cáncer y el COVID, planteándolo desde el ámbito de las tres alternativas. Yo pensaría, le digo que es hace unos dos o tres meses, no, desde noviembre del año pasado, mejor dicho, a partir de las propuestas de octubre, el movimiento indígena está en el pelotón. Sí, sí. Yo creería, salvo que bueno, todavía estamos a cinco o cuatro meses, pensaría que hoy, a esta hora, en el momento que usted y yo estamos conversando, ya Jaco Pérez está segundo. Pensaría que hace mucho tiempo. Esto tiene una explicación. A ver, si tú encabezas la oposición a un gobierno que lo rechaza el 96% de los ecuatorianos, obviamente eso se puede capitalizar electoralmente. Es decir, si tú encabezas, en el caso del correísmo que fue la oposición al, digamos, el mismo gobierno se encargó de mantenerlo en vigencia permanentemente al haber hecho el juicio a correr una política de Estado, y en el caso de los indígenas o del movimiento Pachacútic, al haber sido esa oposición, digamos, en la calle hacia este gobierno, obviamente eso puede tener una capitalización en materia electoral. En el caso de Guillermo Lazo, bueno, digamos que es el candidato Nice, hablando en términos de grupos de WhatsApp, de la gente del medio segmento medio alto y alto, pero esa es una burbuja, pues no, es una burbuja totalmente desconectada. De hecho, hace no mucho tuvimos una participación, justo hacemos ese análisis, la desconexión absoluta que tienen las élites con el resto del país, ¿no? Creo que la élite de Quito... ¿Se refiere a las élites como burbujas desconectadas de la realidad? Totalmente. Y no solo las económicas, ¿ah? Sí, en este sentido. En general, hay una desconexión absoluta de las élites. A ver, hay unos libros que hay que leer que son importantes, ¿no?, para entender estos temas. Lo que es la teoría de las élites puede ser de Beecher, de Mosca o del mismo Pareto, aunque Pareto se lo mira más en otros ámbitos, pero creo yo que él deja un tratado bastante interesante en ese ámbito. Entonces, básicamente lo que se plantea es que toda sociedad o toda comunidad o todo conglomerado, nación, tiene un segmento, digamos, reducido, que conduce el poder, digamos, directa o indirectamente. En este caso es una élite, ¿no? Todos los segmentos, en todas las regiones. O sea, no necesariamente es económica, ¿no? Hay élites académicas, sindicales, periodísticas, empresariales. Entonces, desde mi punto de vista, creo que estas élites en general en el Ecuador están totalmente desconectadas de lo que está sucediendo con el resto del país. El caso de Quito, ¿no? En Quito todavía las élites no entienden por qué ganó Yunda, por poner un ejemplo. Entonces, del puente del túnel Guayasamín a la izquierda hay un desconocimiento absoluto de lo que pasa con el resto de la ciudad. No quiero ni pensar con el resto del país. En Guayaquil, un comité de vecinos que vive en San Borondón creen que están, digamos, desconectados totalmente con lo que sucede con el resto de la ciudad. Ahora, esto más allá de ser una crítica o una burla, creo que es un tema que hay que analizar, porque esa desconexión, digamos, es la que termina de alguna forma después siendo la sorpresa. Ay, pero no hay tal sorpresa. Otra cosa es que el círculo rojo, como dice Don Barba, o los generadores de opinión, o estos segmentos de la sociedad, que, digamos, viven una realidad paralela, pero real, legítima, con necesidades y demandas legítimas, de alguna forma está totalmente desconectada. Yo creo que los eventos que están sucediendo en el continente son el reflejo un poco de la ausencia, de la conducción, y obviamente de la respuesta que han tenido estos gobiernos. El caso ecuatoriano, que lo dicen todos los indicadores, en todo sentido, este gobierno ha sido un fracaso, lamentablemente. Me da pena porque me hubiera gustado que tenga éxito. Y, obviamente, el caso de Bolivia. Y en Chile, bueno, el caso de Chile es más largo, ¿no? Eso ya sería como especialista en materia económica. Sí, Eduardo, eso ya lo vamos a tocar. Pero quisiera regresar a que usted puso el ejemplo de Jorge Yunda. Jorge Yunda ganó la alcaldía de Quito con un 21,3%. O sea, estamos hablando de que cada uno de cinco quisteños votaron por Jorge Yunda. Y si es que ganó, no fue porque tuvo un porcentaje abultado, sino más bien por la división. Me parece que hubieron cuatro candidatos que rondaron el 17%, el 18%. Entonces, insisto con la pregunta. Cuando se refiere usted, cuando me dijo, comenzamos a hablar de lo de Guillermo Lazo y se refirió a esta burbuja que no entienden las élites, no le pregunto quiénes son las élites ni quiénes las representan. ¿Qué cosas no entienden las élites? ¿Qué cosas la clase alta del país cree que no entiende de lo que se lleva a cabo en una sociedad? Claro. A ver, primero la desconexión con el otro, ¿no? Tú tienes una situación en la que a un kilómetro donde tú estás, o estoy yo, probablemente estemos viviendo como podríamos vivir en Beverly Hills, y a menos de un kilómetro tienes una situación donde podrías vivir en Haití, por ponerlo. Entonces, tienes un problema que al final termina siendo también tu problema, ¿no? Entonces, de nada sirve que te encierras en Ciudadela con cercas de ocho metros, con guardianías, si tu hijo no puede salir de la Ciudadela a andar en su bicicleta. ¿Me explico? Entonces, tienes un problema social que inevitablemente te afecta, indistintamente, no, dejemos un lado de si es la culpa a la derecha, a la izquierda, eso no importa, el problema existe. Entonces, es un problema que te afecta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de desconexión, al mirar una realidad, que, ojo, yo no cuestiono la validez, digamos, de esos puntos de vista. Lo que yo planteo es que están totalmente desconectados con la realidad del resto del país. Donde, por ponerte un ejemplo, resulta que tú, porque veo que te interesan estos temas y me parece genial, que si yo te deje la encuesta de ese dato, estoy dando una marca, ¿no? Te deja la encuesta de informe confidencial, o la de CIES, o la de clima social. Bueno, a la señora María, en Montesinaí, a don Manuel, en Chillogallo, en Quito, o en el sur, en Quitumbe, no le da mayor importancia a esas encuestas, ¿no es cierto? Entonces, resulta que Lazo y Araos están primeros porque lo dice ese dato, se me ocurre. Que está bien, me parece legítimo. Pero cuando miras más allá, o el caso de informe confidencial, esa encuesta de Guayaquil y Quito, urbano, que representa el 21%, casualmente el mismo porcentaje que sacó Yunda, del padrón nacional. Entonces, hay una circunstancia, desde mi punto de vista, que una cosa es un sondeo de opinión, donde yo digo quién va primero, quién va segundo, que es generalmente lo que, diría que el 98% de la opinión pública, local o nacional, cree que es el análisis político, ¿no? Y otra cosa es una investigación. Y en estas investigaciones es donde uno encuentra los por qué. Hay un enojo en la sociedad, hay un ambiente bastante denso, digamos, de repudio, de indignación. No solo por lo de la pandemia, que fue una cosa espantosa, ¿no? Sino por una serie del mismo octubre, donde, claro, vamos, ahí viene la diferencia una vez más. Twitter, por ejemplo, ¿no? En Twitter, si tú subes la Nutella, se incendia Twitter, ¿verdad? Si tú en Twitter preguntas quién es el mejor presidente de la historia, te dicen Maguat, Moreno. Eso es Twitter. Ese es el pensamiento de este, digamos, de este, lo que yo llamo, aparte de élite, es, digamos, más coloquialmente el mundo nice, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú sales de esa burbuja y preguntas en la calle, el 90% estuvo en contra del alza de la gasolina, por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? Si tú les preguntas qué es la Nutella, nadie sabe. Si tú preguntas quiénes han sido los padres de la patria, te dicen Eloy Alfaro y García Moreno, no Moreno ni Maguat. Entonces, hay una desconexión absoluta, digamos, entre esta élite, que, insisto, no necesariamente es económica, ¿no es cierto? Que tiene los medios de comunicación, que tiene las universidades, los sindicatos. La élite, de acuerdo al planteamiento de la teoría de las élites, es global. Es de todos los espacios que requieren conducción donde hay una élite, ya que, bueno, que ya, si vamos más a fondo, puede ser plutocática, puede ser oligárquica, puede ser etcétera, etcétera. Por ahí no va. Entonces, esa élite, una vez más, es la que no entiende, por ejemplo, mañana hay una segunda vuelta entre Arauz y Jaco Pérez, que yo creo que podría pasar. Cada día me convenzo más de que eso podría pasar. Y si no pasa, pegará en el palo. Entonces, esa élite, el pueblo es inmaduro. Entonces, mañana gana Arauz en primera vuelta, que también podría pasar, el pueblo es inmaduro. Dime. Osvaldo, si lo entiendo, y para terminar el tema, usted comenzó haciendo la alusión de que, porque las personas viven en ciudadelas, o porque tienen algún tipo de trabajo con propiedad privada y no tienen nada que ver con lo que pasa a un kilómetro de ellos, o porque viven su vida independientemente de lo económico, son élites que no están conectadas a la realidad. O sea, no le estoy dudando de lo que está diciendo, pero insisto con la pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Quién representa esa realidad? ¿Por qué Guillermo Lazo es una persona que es parte de la élite, que vive en una burbuja y no entiende qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa y quién aboga por eso? Eso necesito que me explique, Osvaldo. Claro, claro. A ver, primero, solo partamos de un punto, ¿no? No hablamos de que sean elegítimas, eso es otra cosa. Entonces, cualquier persona, como viva en una casa de caña o en una muralla, es una persona que... Pero sí hizo la alusión maliciosa de que porque la gente vive en ciudadelas o porque esto y vive un kilómetro, no entiende nada. Sí se entendió la alusión maliciosa. No, al contrario, no tiene nada de malicioso. No, 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 para nada. ¿Qué puede ser de malicioso? Repito la pregunta, explíqueme qué es lo que está fuera de la burbuja, qué es lo que realmente importa. Claro, a ver, a ver. Porque el cancerólogo, ¿sabes lo que es el patólogo, no? ¿Verdad? Un patólogo. Un patólogo, cuando una persona tiene cáncer, el patólogo es la persona que agarra una muestra del tumor y te dice, pongo estos ejemplos coloquiales porque todos hemos vivido esa tragedia directa o indirectamente, ¿no es cierto? Entonces, el patólogo es el que te va a decir en qué grado está ese cáncer. Y con esa información, el médico sabe cómo tratarte, no si es grado 1, entonces. Pero no porque hay un cáncer grado 4, que es el grave, no es porque al patólogo le gusta el cáncer. O sea, no es que el tipo te dice, tienes cáncer grado 4 porque a él le encanta el cáncer. No, te está describiendo lo que está sucediendo. Para nada. No hay malicia ahí, todo lo contrario. Hay una descripción. Mira, no es un problema que una persona viva en una ciudad de la murallada. El problema es que no afrontamos eso como parte de una comunidad o de un problema. Yo vivo en una ciudad de la murallada, está claro. Entonces, si tuviera la mejor resolución de fuera de día, te puedo enseñar desde donde yo vivo. No tengo ningún empacho en decir dónde, pero si yo te abro el balcón de donde yo estoy, yo te puedo enseñar con el dedo a 800 metros una casa de caña, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de desigualdad que existe en todas partes del planeta, eso no es mi culpa tampoco. Mi culpa de las élites. Lo que sí es necesario es un poco entender los por qué. ¿Y por qué ese sector de la población que no tiene acceso a los servicios básicos, que no tiene acceso, digamos, a la salud, que no tiene acceso a la educación, que cada vez y cuando... Porque eso es un mito. El gran mito de que los sectores populares son los que se benefician del Estado es una gran mentira. Son los grupos de poder los que se benefician, que hacen leyes para sus beneficios. Eso es falso. ¿Los últimos gobiernos han hecho leyes favoreciendo a las élites del país? ¿Le pregunto? Todos. Pero no los últimos. Eso viene desde... Y eso yo no creo que esté mala. Ojo. Pero respóndame lo siguiente. ¿Rafael Correa, en sus 10 años de correísmo, hizo leyes que favorecieron a las élites del país? ¿Le pregunto? Sí, claro que sí. Hizo... A ver, Correa hizo... ¿Cuáles? Yo, por ejemplo, creo que Correa hizo hizo cosas extraordinarias y también cometió errores. Por ejemplo, entre los horrores, no haber permitido el ingreso de la banca extranjera al país, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Y tú estás joven. El otro día, mi esposa, que la doña sabe de estos temas de finanzas, amortizaciones, yo no tengo idea, yo solo voy al banco y meto mi plata o la saco. Pero la cosa es que ella me explicaba que si nosotros en 20 años tendríamos dos casas y media más de las que tenemos hoy, ¿no es cierto? Y cuatro vehículos. ¿Y sabes en qué se nos iría en ese dinero que generaría las dos casas y media de los cuatro vehículos? Solo el pago de intereses a los bancos, ¿ya? Solo un parámetro, ¿no es cierto? Solo para ponerte una idea del tema. Si nosotros viviéramos en Panamá en 20 años, lo que pagaremos intereses en Ecuador nos generaría esas propiedades que te digo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué élite favoreció Correa? Yo creo que a la banca. No hubo mejor aliado que el libro de Correa es más banquero que el ASO desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque no permitió la entrada de la banca internacional. En el momento que tú permites el ingreso a la banca internacional, las tasas van a bajar porque van a bajar. No va a haber... Pero estamos haciendo una élite específica de los dueños de los bancos o de los banqueros, pero desfavoreció, perjudicó a la élite que ingrese a la banca extranjera porque la banca extranjera hubiera proveído muchísimas más opciones de préstamos con tasas de intereses muchísimo más bajas para las élites de las que usted está hablando que son no solamente Guillermo Lazo y los banqueros, creo yo. Sí, no, me están preguntando un ejemplo de una élite favorecida, pues son varias, un grupo de poder favorecido en el Correísmo. Pero unos y otros no, no nos referimos a la élite como una generalización. No, yo no estoy generalizando. A mí se me está preguntando una élite beneficiada por el Correísmo, yo creo que la banca. ¿Por qué? Porque no liberalizó y no permitió el ingreso, digamos, de la banca extranjera. Y, ojo, aquí pagamos unas tasas criminales, pues, ¿no? Y yo no soy enemigo de la banca, le aclaro, ¿va? Aquí pagamos 18%, que es una farsa, pues, ¿no? Entonces, en ese escenario, una vez más, tienes una élite, insisto, y que va más allá del tema de la lucha. Ni siquiera es un tema de marxismo, creo yo, no es un tema de lucha de clase, es un tema más de sociología, de teoría de las élites. En ese contexto, tienes una élite que al estar desconectada de lo que sucede en el resto del país, se dan este tipo de fenómenos como que ya Cúperes pueda ganar las elecciones o Arauz regresa al poder y no haya una explicación que vaya más allá del populismo o la inmadurez de la gente. Yo creo que la gente no tiene un pela de tonta y siempre vota por lo que más le conviene. Y creo que eso está pasando en Chile, está pasando en Bolivia, creo que va a pasar en Brasil y probablemente, salvo que no sé que haya algún eclipse interesante, pueda suceder también en Ecuador. Osvaldo, ¿qué le conviene entonces si es que la gente vota por lo que le conviene? Creo que usted, ¿qué cree usted que le conviene a los ecuatorianos? No, la gente vota por lo que cree que le conviene. Ojo. Ah, por lo que cree que le conviene. Ya era. Por lo que cree que le conviene. O sea, a ver. O sea, ¿usted no cree que por ejemplo Arce le conviene a Bolivia como presidente o sí cree que le conviene? A ver, de acuerdo a todos los indicadores, todos, no hay un indicador, pero uno, ahí tendría que invitar a un economista, de tal, varios de los que han venido a este foro. No hay uno, 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 un economista que pueda cuestionar el manejo económico de Bolivia, por poner un ejemplo, así todos socialistas o como quieran llamarse ellos, ellos tuvieron un buen manejo económico y de acuerdo a todos los indicadores de reducción de pobreza también los tuvieron, excelentes indicadores en ese sentido, redujeron la pobreza a un alto porcentaje, adicional a eso tiene el país con el porcentaje más alto de reservas, algo de por ejemplo Correa Repudia, Correa odiaba los fonditos, ¿no es cierto? En el caso de Bolivia Evo Morales dejó las reservas más altas en porcentaje digamos del mundo hispano. Entonces para mí, en el caso de Bolivia, básicamente lo que hubo primero, primero fue un error, partió el error de Evo Morales, yo creo que Evo Morales sacando a Arce, gran ministro de Economía, y eso el pueblo lo reitera, o sacando al mismo García Linera que era su vicepresidente y hubiera ganado. Yo creo que fue una tontería y un error haberse intentado sin perjuicio de la estupidez que cometió el Magro, que creo que fue más tonta, ¿no? el presidente del secretario de la OEA y esta pobre mujer que obviamente respaldada por las bayonetas y por militares de turno terminó haciéndonos una regresión digamos a los tiempos más creo yo despreciables de la historia de Latinoamérica que son las dictaduras. Pero más allá de eso hay causas y efectos y Morales creo que fue un gran responsable. Más allá de eso el pueblo boliviano en las urnas porque no hay otra vía y qué bueno que sea así un reitera modelo que Hugo Morales planteaba y Arce es un tipo moderado o sea la gente sabe de qué partido es pero no conoce la vida del señor Arce Arce es un economista de muchos años un académico reconocido en Bolivia es docente en la Universidad de La Paz y el tipo fue prácticamente quien condujo el modelo económico que construyó Morales Morales digamos en la parte política es el presidente creo que en Bolivia han hecho al final la paz es la que se está imponiendo y ojalá ojalá el presidente Arce termine de alguna forma conduciendo el país por buen camino pues ya ese es el destino y suerte de los bolivianos Osvaldo para terminar el tema de Bolivia pues se decía pues o se lo denominaba a Arce como el delfín de Evo Morales en todos los medios de comunicación Evo Morales como ustedes saben pues estuvo que ir a México después de su estuvo en Argentina como refugiado político dado a todas las protestas que hubieron en Bolivia hace ya un año por las supuestas elecciones fraudulentas que no voy a decir si fueron frandulentas o no porque no lo sé pero al menos en estas elecciones sí se demostró que había una vasta superioridad de lo que era el partido o de los que apoyaban a Evo Morales creo yo podría estar equivocado no lo sé pero en ese caso pues Luis Arce se lo denominaba bueno va a ser parte de lo que se llama ahora en Latinoamérica el socialismo del siglo XXI va a ser de la misma calaña de Rafael Correa en Ecuador de Alberto Fernández en la Argentina se los denomina también a Nicolás Maduro etcétera etcétera bueno el punto es que cuando Arce llega al poder parece que da un tipo de discurso un poco más enajenado un poquito tomando un poco de distancia si es que mi interpretación vale sobre lo que es Evo Morales el disco Evo Morales tendrá que verse con la justicia pareciese que no tuvo pues una un discurso aguerrido hacia lo que es la vuelta de Evo Morales ¿cree usted que podría desmarcarse de lo que es Evo Morales o cree que va a seguir la línea de Evo Morales a rajatabla el señor Arce? a ver hay lecturas interesantes Evo Morales no necesita estar en el gobierno de Arce para ser parte del gobierno digamos el negocio digamos si hablamos en términos contractuales es volver a Bolivia entonces ahí a Evo lo que le interesaba lo que le interesa es volver al país y eso entiendo es lo que ya ya la justicia se manifestó entiendo que ya no tiene prohibición expresa para ingresar al país así que lo más probable es que Evo Morales vuelva y con todo el poder de movilización que tiene él su partido y sus gremios creo que no necesita un cargo en el gobierno digamos para ser influyente en Bolivia me parece bastante digamos ingenuo pensar de que ah Arce ya están viendo morenos en Arce Arce no necesitas tener el gobierno de Arce el negocio es entrar volver al país y eso es lo que entiendo que ya va a ser ahora lo que yo sabía o por lo menos lo que había escuchado de gente bastante seria amigos allá en Argentina ahí hay dos jugadores también hay dos jugadores y aquí juega mucho la geopolítica primero Trump está bastante preocupado ahorita de lo que está sucediendo en su proceso electoral yo no he dicho una palabra del tema de Estados Unidos a mí me causó muchísimos problemas amistades fui expulsado de una universidad en México ¿Usted es quien apoyó en las elecciones pasadas? yo más que apoyar mantuve y eso usted lo puede ver en YouTube en todas mis entrevistas casi cinco meses atrás que Trump iba a ganar y eso me gustó y no porque era un adivino básicamente o eso es lo que usted quiere o es lo que usted cree a ver estamos hablando de hace cuatro años atrás hace cuatro años atrás jamás no una aclaración jamás lo que yo quiero que pase es lo que creo que va a suceder son dos cosas totalmente diferentes entonces hace cinco o cuatro años yo pensaba y manifestaba abiertamente que Trump iba a ganar las elecciones y tenía sentido no había que ser un adivino para hacerlo simplemente toda la discusión empezó a girar en torno a Trump y cuando tú terminas centrando toda la discusión en la agenda en función de lo que haces y no haces termina direccionándolo a tu favor esas declaraciones en medio de comunicación me costó amistades yo no quería que gane Trump digamos en el fondo pero pensaba que iba a ganar y la verdad me equivoqué yo creo que el gobierno Trump no ha sido un mal gobierno por lo menos en el ámbito bélico no ha iniciado una sola guerra en esta ocasión tengo suficientes problemas con decirle a la gente que ya Cuperes podría estar haciendo una vuelta con los corregistas como para preocuparle por Estados Unidos ¿no? entonces en este trabajo digamos yo para decirle solo a mi esposa pues ¿no? y a mi mamá a la gente tengo que decirle lo que pienso aunque no suene nice digamos en términos coloquiales entonces ahora estoy ocupado con decirle a la gente que es probable y es inminente que haya una segunda vuelta entre el correísmo y Jaco Pérez que lo vengo diciendo desde noviembre del año pasado no de ahora y eso me preocupa más ahorita que lo de Trump porque lo de Trump sí me dolió bastante fue muy fuerte lo que sucedió la gente no lo tomaba bien pero bueno hoy estoy desconectado totalmente de lo que pasa en Estados Unidos y ya conversaba con un amigo que es muy muy demócrata según el Biden yo quisiera bueno ya me pregunta qué quisiera no le voy a decir lo que creo que va a pasar porque no me he empezado me gustaría que gane Trump ojalá pero no sé qué vaya a pasar ni siquiera tengo idea de en qué posición están no he visto encuestas pero pienso que habría que darle continuidad a ese modelo digamos que desmonta a Corea del Norte que aparentemente va a resolver el problema entre los palestinos y los árabes y los israelitas ya hay una Trump es un negociador pues esa gente que logra resolver conflictos sin una sola bala lamentablemente a mí no importa la situación de izquierda o derecha creo que es un conservador y en eso tengo coincidencias con el señor Trump yo también respaldo la vida de su concepción y es difícil que a estas alturas de mi vida yo cambie de pensamiento entonces me encantaría que gane Trump pero no sé en ocasión a diferencia de otros procesos no tengo idea ni ningún tipo de proyección de lo que podría suceder si me dejo llevar por mis amigos va a ganar Biden pero yo de corazón me encantaría que gane el señor Trump y bueno si creemos todas las encuestas de CNN o de otros medios de comunicación Biden daría una paliza pero vamos a esperar que lo mismo pasó hace cuatro años Hillary ganaba por una paliza y terminó pasando lo que pasó para terminar unas dos últimas preguntas usted dijo de que más le preocupaba una posible segunda vuelta de Yaku y Arauz le preocupa por los dos partidos le preocupa porque el correísmo vuelva al país le preocupa porque Yaku y los indígenas sean del poder en el país que es lo que le preocupa y no me digas que es lo que le gusta sino que es lo que cree que ofrece cada partido y que los diferencia claro a ver solo una aclaración cuando decía ahora estoy preocupado es porque así como cuando dije que iba a ganar Trump mucha gente me retiró el saludo hasta hoy día yo perdí probablemente 100 seguidores en Twitter me votaron de una universidad en México me volví a ir a profesor por decir abiertamente que Trump iba a ser presidente entonces me está generando ese mismo problema de decir que Yaku Pérez podría ser presidente con Arauz y viceversa no es que esté un problema yo creo que si el pueblo decide eso se ha agradado ahora el gran problema aquí es la vara con quien te comparas o con quien compites entonces el gran problema es que el parámetro es Moreno pues entonces con todo respeto a la gente que yo entiendo que repite cuatro anglicismos de cada diez palabras y de las diez palabras también de las otras cuatro cuatro son Venezuela 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 bueno está bien está chévere pero lamentablemente no hay nada peor que Moreno entonces cuando la vara es Moreno es como el caso de por ejemplo en el caso de Quito la vara era Rodas pues en Guayaquil la vara era Neboto pero quitando la vara para no poner cierto pues conformismo y decir bueno si pasas la vara bueno al menos ya aprobaste el examen quitemos esa vara que ofrece cada partido claro ok no es que a eso voy si el argumento es que ay que el correísmo sí pero no hay nada peor que el morenismo entonces en el caso del correísmo yo lo digo abiertamente ojalá ojalá y ojalá me equivoque y tómeme la palabra porque si usted me va a entrevistar con esta recurrencia se lo agradezco con mucho cariño y respeto probablemente en un año del próximo gobierno supongamos que volvió el correísmo y estamos hablando un año después de la toma de poder a veces yo quisiera pensar y ojalá me equivoque y usted me diga se equivocó Osvaldo de que no sea la agenda principal vengarse y saquear ojalá no sea en ese orden la agenda central vengarse y saquear si la agenda no es vengarse y saquear digamos como piratas una cosa y por el estilo porque creo que Correa uno de sus errores fue rodearse de gente indeseable que cometió errores pensaría yo que si van a retomar ciertas agendas positivas de ese gobierno adelante y una renegociación con el Fondo Monetario me parece interesante en el caso del correísmo y si buscan la senda para que el país vuelva a crecer o sea para mí es lo que yo planteo como innegociables e imponderables a ver todo podemos discutir porque no podemos estar de acuerdo en todo pero por ejemplo la dolarización que es fundamental creo que todos estamos de acuerdo en que hay que sostenerla y el correísmo la brava con salvaguardas impuestos todo lo que tú quieras la sostuvo lo segundo creo que es el respeto a la propiedad privada yo el otro día un amigo del movimiento indígena le decía hermano así como la pachamama para ustedes en el mundo andino la propiedad privada es nuestra pachamama de la costa y tercero que creo es importantísimo ya hay que buscar los mecanismos para un acuerdo comercial con los Estados Unidos yo estoy a favor de libre comercio siempre que sea bien negociado cuando tú negocias más el problema pero si tú mire que con el tratado comercial que lo firmó el correísmo con Europa ha sido solo ganar para nosotros tenemos balanza positiva entonces en ese escenario la dolarización el respeto a la propiedad privada y si buscamos un acuerdo comercial con Estados Unidos yo creo que es una gira que deberían tener todos los candidatos llámese Yaco llámese Arauz llámese Lazo en el caso del movimiento indígena a ver ellos se presentan como los nuevos digamos si tú le dices a un tipo que no tiene idea de ideología que ha votado por los mismos y que de repente a ver usted es millennial pues no este tipo anda en bicicleta de bambú toca el clariné el saxofón le gustan las gringas o sea todo eso está chévere la parte de New Age tiene el pelo largo el moñito la quichua genial genial me parece espectacular pero para mí esto está ojo el hecho de que yo piense que si hoy fueran las elecciones sería entre Yaku y Arauz o Arauz y Yaku no significa que yo diga que esté fuera de combate Lazo podría faltan cuatro meses entonces yo creo que de los tres o los dos que logren darle una certeza económica porque hay un punto como cuando se coge la pareja una persona te puede gustar en muchos aspectos hasta que convives ¿no? entonces lo mismo con esto con los políticos entonces yo creo que la parte del relato de cada uno Arauz promete el dorado correísta beatificar al líder insultar lo que se yo Lazo promueve aperturismo que es muy parecido al morenismo desde el punto de vista y Yaku digamos ofrece algo nuevo entonces yo creo que los indecisos por lo menos al que les dé una certeza en el momento que ah ya está chévere que eres emprendedor está chévere que correa está chévere que eres indígena moñudo que andas en bicicleta bambú la gente te va a exigir certezas en materia económica la gente te va a exigir contundencia en ese sentido en ese contexto el momento que la gente te da contundencia o te proyecta contundencia cualquiera de las tres logra darle a alguien la certeza de que su plan económico ahorita el problema más grande de Ecuador es el económico parece mentira yo pensaba que era la pandemia pero tú te digo porque mis estudios hace no mucho y el problema económico es el central es el medular entonces la candidatura que le logre dar a los indecisos certezas en la conducción económica yo creo ahí de pronto lazo podría llevarlas a ganar porque el tipo bueno más allá de que es bachiller te puede decir yo estoy empresario he tenido manejo la banca bla 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 pero pensaría que en ese sentido de los tres el que logra proyectarse con contundencia y con claridad en materia de cómo van a dejar la economía podría llevarse en este caso los boletos de la rifa pero falta mucho ¿no? claro para terminar Osvaldo me gustaría preguntarte pues ya pasando un poco al tema internacional y cortito la carta magna en Chile será reescrita no se sabe por quién no se sabe si en base a la carta magna escrita en el año 1980 con la dictadura de Pinochet vigente ¿le parece una decisión correcta errada? ¿cómo lo ve? a ver Osvaldo Hurtado decía que o dice dice está vivo Osvaldo él dice que los procesos sociales el gran problema es que sabemos cómo empiezan y nunca cómo terminan y desde mi punto de vista estas cosas son como cuando un avión se cae ¿no es verdad? cuando un avión se cae no es que se cayó ese día hay un comité de accidentes una comisión que investiga y cuando te entrega el informe resulta que el accidente no fue el día que se cayó el avión sino tres años antes tres años antes cuando hubo un mantenimiento en el que no se cambió el repuesto indicado y se trajo de otra marca y si la durabilidad era de seis años y se duraba tres el año tres cuando pasó el tiempo de utilidad generó una chispa en el hidráulico que se fue al tanque combustible y el avión se cayó entonces los procesos sociales son idénticos lo de Chile no empezó claro empezó con las protestas del metro porque el metro subió que se dio 20 centavos pero esto llevaba muchísimo tiempo atrás una sociedad polarizada digamos después de una dictadura macabra sangrienta producto de digamos de una situación muy de los años 70 del siglo pasado donde había un gobierno socialista encabezado por Salvador Allende que estaba por terminar su mandato y que acababa de ganar las elecciones municipales desde mi lectura era innecesario ese golpe de Estado realmente porque ya se iba Allende y después de 13 años de ese golpe de Estado Pinochet hace una serie de reformas totalmente de tinta neoliberal privatización de todos los servicios universidad pagada bueno, etc. entonces ese tipo de sistema si bien es cierto tiene delicia sin duda también tiene exclusiones que en algunos momentos explotan y obviamente cuando no hay liderazgo firme porque el primer Piñera me parecía espectacular este Piñera es un, no sé entonces en ese contexto hay una serie de acontecimientos y Piñera me parecía el más formado de todos los digamos los liberales del continente un tipo que estudió en Harvard y no es que hizo un cursito Piñera es doctor en Harvard entonces en ese escenario bueno una convulsión producto de todo esto de desigualdades muy grandes de las reglas del juego en favor del capital bla 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 y eso ha hecho que la gente obviamente proteste pero viene la parte negativa o la parte nefasta esto ha dado apertura o permisividad a actos vandálicos y a actos violentos desde mi punto de vista sin ningún tipo de validez o legitimidad como quemar iglesias quemar propiedad pública yo creo que al final el camino eso no te lleva a ninguna parte ¿no es cierto? claro si comparamos con los 60 en los 60 había guerrillas pero no hay justificación entonces en ese contexto creo yo que lo de Chile tiene una explicación y ojalá ojalá más que el modelo porque indudablemente para los 80% de los chilenos no ha funcionado el modelo creo que es la alternativa a ese modelo y creo que hay cosas que rescatar como la estabilidad democrática que ha tenido Chile ojo la estabilidad digamos de gobernantes y a la parte económica a mí no me corresponde pero creo que es una oportunidad para que los chilenos de alguna forma sigan el rumbo y resuelvan los problemas que tenga que resolver entre ellos ¿no? Así es Osvaldo Moreno Ramírez muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido un placer conversar contigo esperemos que una semanita sigamos conversando por supuesto y se vienen las elecciones americanas podemos comentarlas y muchísimas gracias Osvaldo bueno ojalá me mantuve el margen de la elección americana en esta ocasión pero seguro podemos comprar un gran abrazo cuídate análisis en tiempos del coronavirus